Oigan pues ahora sí oficialmente nos encontramos en el malecón de Veracruz en la entrada más que nada todavía no estamos hasta allá adentro que es el fondo podemos observar que hay algunas personas que van con sus puestos de chicharrones por aquí y podemos ver una vista bastante soleada así que vamos a recorrer un poco de este lugar. Bueno pues ahora sí andamos caminando por acá en el malecón de Veracruz como se puede apreciar aquí este bastante soleado ahorita. Continuamos por acá ahorita. Mientras que andamos recorriendo por acá el pasillo del malecón más que nada para llegar que el malecón queda por allá de que lado podemos ver que hay bastantes personas por aquí ahorita y este es el lugar donde venden los recuerditos que ya podrían haber visto anteriormente. Después le hago un vídeo especialmente a esto del malecón por aquí de Veracruz muchas burbujas por aquí de este lado el famoso café la parroquia por aquí como podemos ver que pues ahorita no hay tantas personas pero pues más nochecitos empieza a llenar y un típico dibujo acá. Gracias. 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 Si sucesivamente puedes llegar a tener una gran vista con todas estas personas aquí podemos observar una chava enseñándole a estas niñas a bailar unos pasos bastante chidos y la estatua Venustiano Carranza aquí del puerto de Veracruz. Gracias. Gracias. Bueno pues así es como se está observando el ambiente por aquí de este lado aparezco yo para que vean que yo soy el que lo estoy grabando y no siendo que alguien le pedí que lo grabara y me mandara las escenas normalmente todos los videos que ven en este canal han sido grabados por mi y seguirán siendo grabados por mi así que así es como se llega a apreciar la famosa torre Pemex que se mira bastante chida y vamos a estar observando ahorita como están las personas que están bailando por aquí de este lado vamos acercándonos. Música Música Y así se aplaude a este ballet folclórico tradicionales de México para darles un merecido reconocimiento en esta apertura que apenas está comenzando el festival de la familia que hoy festejamos el Día Internacional del Folclor oigan pues ahorita como pudieron observar vieron a varias personas que andan bailando porque está comenzando un evento que se llama Nuestras Raíces aquí en el malecón de Veracruz como podemos apreciar que se mira bastante bien y personas por aquí atrás caminando y aquí hay un juego grande como podemos observar de un dado así como de serpiente y escaleras algo así así es como se mira ahorita vamos a ver un poco más y aquí hay un poco más oigan pues así es como está luciendo ahorita el malecón por acá que luce bastante bueno estamos arriba donde está el césped por aquí y justamente acá atrás a mis espaldas podemos apreciar que se ve la Torre Pemex es una torre bastante icónica aquí de Veracruz porque muchas personas de otros lugares normalmente comentan estos videos preguntando que vaya a recorrer cómo se ve el malecón ahorita pues bueno va a haber muchísimos videos sobre el malecón pero aquí tenemos uno de estos y así es como podemos apreciar que se ve esta torre que realmente está bastante grande a pesar de que se ve muy pequeña en las fotos podemos ver que normalmente ha de ser como unos 40 o 50 metros no estoy muy seguro pero se llega a ver bastante bien así que vamos a estar recorriendo del otro lado de la torre para poder ver qué es lo que hay por allá que estoy viendo que hay algunas plataformas por ahí de los barcos que están trayendo así que nada nos dirigimos por allá oye mientras que andábamos caminando por acá hace muchísimo calor decidimos sentarnos un rato por aquí como podemos apreciar aquí atrás de mí se puede observar como unas estatuas que podemos ver que están bastante bastante grandes como de una vaca unos caballos unas parejas una señora con su hijo por aquí cargando que se mira bastante bien no sé si normalmente en otros videos los habían enseñado un señor desnudo cielos es que hace un señor desnudo por aquí de este lado así que nada seguiremos recorriendo ahorita más por aquí de este lado pero mientras que agarramos un poco de aire por aquí al lado de este árbol que se mira bastante chido de hecho este árbol ya tiene muchos años desde que yo llegué aquí a Veracruz en 2017 ya lo había visto pero si ha cambiado algo el malecón la verdad así que bueno seguiremos recorriendo un poco más de este malecón ahorita para que las personas que sean de otros lugares puedan conocer un poco mejor de aquí oigan también también si nos vamos más a la orilla del malecón por acá podemos apreciar algunas estatuas de tres personas por aquí y algo que dice 1914 y trae el escudo de Veracruz que se mira bastante bien algunas personas por aquí paseando y de aquí puedes observar todo lo que es el malecón por acá de hecho en este lugar es el escenario en tiempo de carnaval si buscan algunos videos anteriores que ya tengo en este canal podrán haberse dado cuenta que pues acá está llenísimo de personas y así es como está vamos a ver que hay más aquí de este lado que creo que un barco está saliendo ahorita en estos momentos aquí podemos ver como un barco se está moviendo o más que nada como una lancha está intentando salir pero también está tirando un poco de agua por acá si podemos ver un poco más a detalle por allá se encuentra San Juan Dolúa que ahorita pues no creo que haya tantas personas por allá porque normalmente sale un tour turístico que te lleva por allá y ahí está todo lo que es el barco y ahí está barco y ahí está y ahí está oigan pues normalmente nos encontramos del otro lado de la torre Pemex como podemos observar allá está este barco y algunos negocios que están por aquí vendiendo personas paseando por aquí de este lado y así es como se mira la parte trasera de esta torre que se mira bastante bien ok bastantes recuerditos para que vengan a comprar y aquí está otra parte del mar como podemos ver allá estaba saliendo un barco y aquí está un señor ahorita que está de guardia cuidando para que las personas pues no puedan pasar miren acá dice un anuncio como para que las personas lean que no deben de entrar con algunas cosas por ejemplo esto, el arma todas estas cosas que normalmente no son muy legales por aquí así que no sé quién las vaya andando trayendo pero es un consejo para que lo tengan en cuenta así que bueno así es como se ve ahorita esta parte seguiremos caminando un poco más allá adelante para terminar por el hotel mar y tierra yo creo así que sigamos recorriendo muchas personas te quedan mirando raro pero es normal venir aquí a Veracruz y andar grabando así que hasta los niños van corriendo con su patín bastante rápido ¡Gracias! No, 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 no. Oigan y esto que podemos apreciar aquí atrás de mí es el hotel donde estaba cubriendo turnos El tiempo del carnaval como se puede apreciar ahorita así es como se ve creo que fue hace como un mes y medio más o menos Ya tiene un ratillo pero pues solo quería enseñárselos que se mira bastante chido y bueno este está muy cerca del malecón Así que si quieren hospedar pueden hospedarse en el Fiesta Inc porque es muy relajante Una vez me quedé a dormir aquí cuando me sacaron bastante tarde bueno me dieron la habitación de gratis así que bastante recomendable Si la quiere que le cueste dice Ahí está la encontró Ah no la encontró Oigan pues ahora nos encontramos justamente al lado del hotel Mar y Tierra pero en la parte de atrás como podemos ver así es como está Algunos puestos por aquí de chicharrones y esquites que podemos apreciar acá Así que nada vamos a recorrer para verlo por allá de frente y poder finalizar con este video Así que bueno aquí podemos ver algunas conchitas del mar Estamos ahora justamente al lado del hotel Mar y Tierra como podemos observar aquí Uno de los hoteles un poco pues lujosillos pero también un poco económicos por aquí de este lado Aquí es como se puede observar un cruce o bueno es como un muelle más que nada que próximamente le estaremos dedicando un video Podemos ver que las retras que sostienen estas lanchas están bastante duras por aquí Y estas lanchas hasta se mueven con el agua y todo acá Se mira bastante chido así que algunos monumentos, algunas estatuas por aquí Y el muelle está bastante largo el cual no voy a andar recorriendo todo ahorita en este momento Pero en otra ocasión yo creo que sí ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno gente yo creo que aquí vamos a llegar al final de este video del tour por el malecón de Veracruz Como pudieron observar un domingo bastante vivo con juegos, muy familiar, muchos bailes Así que les quise realizar un breve tour bastante express como pudieron observar En unos días más vuelvo a realizar otro Así que sin nada más que decir despedimos de este video Yo soy Ángel y lo estamos finalizando por acá cerca de las piedras, cerca de la playa más que nada Así que nada nos vemos unos días más con un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!